Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño No sé si puedo darme el jean o el pantalón del colegio Decidí que me voy a poner el jean Y la trama del colegio Tengo sueño Tengo sueño Yo a la mañana soy otra persona No tengo ganas de hacer nada Así que cuando estoy editando este video Me da que ver como Que le pasaba Porque estas así Ay dios siempre odio esto Yo cuando me saco las zapatillas Cuando llego del colegio No me desato los cordones Me las saco así Con el pie Me las saco las zapatillas Y es como que claro Yo le dejo así Y después cuando me las tengo que volver a poner Tengo que desatar el cordón Porque no me puedo poner las zapatillas Si no desato el cordón Y nada Es feo Tener que desatar el cordón A la mañana Así que lo que hago yo a veces Para ahorrarme Este problema es A la noche Antes de dormirme Desato los cordones Pero claro Me olvidé Así que muy mal Luján de Ayer a la noche Bueno no era tan difícil Pero igual Es molesto Como que me siento un toque más despierta Me siento un toque más despierta Que hace algunos minutos Bien Es un progreso Y la otra ¿Sabes qué? Me pasó en el pie Que Lennon sin querer Agarró Y me pisó Mi pie Pero con No sé como que salto Arriba de mi pie Y claro Me raspo todo el pie Con su pata Y ahora Cuando me pongo una zapatilla Como que me duele un poco ¿Viste? Es como que ay Duele Pero bueno no me puedo no poner una zapatilla No puedo andar descalza Así que Es un tema Mostré toda la suela sucia Me voy a desayunar Yo no sé ustedes que haces El primero se lava los dientes O primero desayunan Pero yo primero desayuno Y después me lavo los dientes Siempre fue así Y siempre va a ser así Y siempre va a ser así ¡Hola John! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces perro? ¿Qué haces perro? ¿Qué haces perro? ¿Se queda ahí? ¿Por qué estás contento con vos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¡Quieres que le des besito! Quieres que lo rasques pero un perro que no es normal tampoco es raro y estas son las mejores pepas que encontré las pepas las mejores galletitas para cintas un perro que es el mejor que yo le digo una galletita un yogur muestra como se prepara el yogur solo mañana desayuno yogur porque porque si porque no te gusta la leche sola preparación del yogur bueno abro esto y ahora nos abrís esto y esto tenes dos opciones o lo conmigo de la cuchara o se lo das a alguien vamos a ver se lo das a alguien tomas yoon es tu desayuno ese o no si todas las mañanas es así un chiquitito corre la mano porque te pueden morder no me voy a morder y yo le doy un malo así ahora como a este le doy el pote mira como te mira hola a todos los señores de Luján que pasa con la gente de Luján? no se hay que volver a Luján a la montaña rusa no después se mira la de Disney que susto yo me asustí más en esa que en Disney fuimos una vez a Luján y había una como un unos juegos medios viejos bueno un medio no muy viejos Ditalpa que si íbamos nosotros cuando éramos chicos y había una que era como una montaña rusa y ahí con mi mamá no se nos ocurrió mejor idea que subirnos no había cinturón o sea había pero no era un cinturón una cinta era una cinta una cinta que te la pasaba una cinta así una cinta así y una cinta con abrojo así con eso tenías que cuidar hay un momento que vos doblabas y cuando doblaba el carrito se veía como pasaban los colectivos por la calle me traes el helado ¿Qué helado? ¿Nani? No John tengo yo y ya está ya está bueno ahora me voy a grabar los dientes pero ahora sí ahora sí me voy a grabar los dientes hace frío yo me gusta grabar videos hasta la mañana eh o sea no creo que lo hago nunca más pero me gusta o sea cuando apenas me levanté me quería matar dije porque se me ocurrió la idea de grabar un video a la mañana pero está bueno me explica que hace el celular de mi mamá o sea yo iba a ir al baño y encuentro el celular de mi mamá le muestro la hora las siete no sí 7 y 2 suscríbanse como que igual este día está mal cronológicamente porque mira te cuento subí este video mira ahí estoy yo que es es mi rutina antes de ir a dormir y después subí el video en en el colegio y ahora voy a subir este video pero tendrá que haber subido el video de mi rutina antes de irme a dormir este video de mi rutina antes de ir al colegio y yendo al colegio a ver ahora hay que peinarse listo por último cosa y tampoco hay que hacer rápidamente la mochila la campera dentro de la mochila ¿por qué? no pasó nada la parfa de química nos volvió a pedir materiales así que acá están listo vamos en esa época que no hace como que ya empieza a hacer más calor viste y cosas como no sé si lleva la campera o no barbijo rosita bellísima bueno y ya estamos ya nos tendremos que ir yendo siento que me olvido algo no sé qué no sé qué hace dato frío al igual no hay mucho para grabar estoy yendo al colegio nada más ahí está bueno y no grabé nada más así que básicamente esa fue mi rutina antes de ir al colegio adiós chau